hola muy buena gente que tal soy gootech entre bebé y aquí estamos de vuelta con el scroll online de playstation 4 hoy os vengo a enseñar cómo se resetean cómo se reinician las skills de nuestro personaje y también cómo se reinician los atributos es muy sencillo os voy a enseñar dónde donde encuentra ahora mismo os voy a enseñar el mapa exacto para que lo veáis vale yo estoy en la facción evon gear pack vale nosotros cuando se elegimos esta facción salimos aquí lo que es esta ciudad pues bien solamente tenemos que ir por lo menos yo la única forma que se llegará hasta el mapa donde yo me encuentro tenemos que venir hasta aquí vale este camino como veis tenemos que venir desde allí todos están dando hasta aquí y pasando este que este cacho y aquí como una especie de puerta nos venimos a este mapa vale aparecemos justo a ver si quiere vale aparece muy justo por aquí en esta zona y tenemos que venir corriendo todo esto todo esto todo esto por aquí por aquí hasta esta ciudad esto que es una ciudad bastante grandecilla bueno es como la principal la primera es una ciudad grande y bueno nosotros vamos a entrar por esta puerta según donde vengamos por aquí y el caso es que tenéis que venir exactamente donde yo estoy vale exactamente donde donde yo me encuentro vale os voy a enseñar bien el mapa a lo grande para que veáis bien todo vale justo abajo y yo estoy justo aquí fijaros más o menos la zona para que os quedéis la zona de los caballos venimos entramos por aquí por lo que son las escaleras y para que veáis que sencillo muy sencillo quitarnos lo que son las skills volver a reiniciar porque la verdad que nos viene muy bien sobre todo si sois iniciado porque el tema de las skills es bastante complicado al principio si no conocemos bien la clase no sabemos por dónde ir ya sabéis que en esta en este juego podemos ser curandero pero magos podemos ser arquero y curandero podemos ser tanque con un bastón de magia o sea aquí podemos ser de todo yo por ejemplo soy curandero tengo lo que son las habilidades de curar pero voy con un arco cuando quiero hacer dps y voy con espada y escudo cuando quiero ser curandero a tope para hacer distancia en pvp para curar en grupo y aquí aunque también tengo supervivencia porque tengo habilidades de curar pero lo quiero hacer a tope de dps con el arco porque porque si viene bastante bien incluso puede que cambia un espado no lo sé aún estoy decidiendo pero lo más seguro que me quede con él con el arco porque quiero tener algo de atacas a distancia así de vez en cuando así que bueno no me lío más venimos por aquí por las escaleras vale esta zona de hecho fijaros cuando pongáis aquí encima si os fijáis en la pantalla a la derecha pone es rineto kine es rineto mara y no sé qué bueno un rollo una cosa ahí rara bueno el caso venimos entramos por esta puerta hay más zonas en todos los mapas en todos los mapas de cualquier facción hay más zonas para resetear pero lógicamente no sé exactamente dónde están con lo con las demás acciones porque solamente estoy jugando aquí entonces lo encontré aquí vale si hablamos con esta estatua no nos dice nada si hablamos con ésta con kine cine kine está para reiniciar los atributos los atributos son estos vale para que no lo sepa a ver si lo veo yo esto vale estos son los atributos o sea si nosotros queremos le hemos dado vida a nuestro personaje le queremos dar vida y estamina pues venimos aquí le reiniciamos los atributos y se lo ponemos a poner y listo vale oro como veis nos cuesta en mi caso me cuesta 750 de oro y aquí se reinician las skills lógicamente mientras más atributos y más habilidades tengáis o sea las que son estas vale lo que son las habilidades de todas las de daño la de todas las que las que tenemos aquí vale mientras más tengamos puesta decir mientras más nivel y más es que tenemos tengamos desbloqueada más dinero nos va a costar reiniciar las todas entonces hombre lo suyo que se haga niveles bajo como mío yo tengo nivel 17 si no me equivoco por ahí entonces bueno nivel 16 entonces si lo hacemos esto con nivel 30 o nivel 40 pues esto nos costará bastante cariño entonces mientras a tener en cuenta que mientras más habilidades desbloqueada más caro esto lo suyo es hacerlo sobre desde el nivel 10 a nivel 20 pero a partir de ahí ya tener claro la rama que vaya a coger porque si no os vaya a gastar bastante dinero en este tema vale antes así que como yo no necesito reiniciarlo yo le tengo que dar aquí vale a reiniciar estas son todas las habilidades reiniciarlas todas si le damos a esta exactamente no sé cuáles habilidades se reiniciarán creo que son las habilidades pasivas creo que se reinician las habilidades que no se usa que no se usa sino que son las pasivas las que se nos quedan activas ya para para siempre por tanto a mí me interesa borrar todas y listo le damos ahí y ya tenemos todas las esquives nos revuelven los puntos 25 puntos tengo yo en mi caso son 25 se vuelve a reiniciar toda vez se puede puedo volver a poner otra vez las pasivas las grandes todo todo o sea es así de sencillo con los atributos igual nos darán los puntos y lo volvemos a poner bueno pues hasta aquí lo que es la guía vale ya sabéis cómo se reinicia bastante bastante fácil no tiene mucha complicación pero os viene muy bien a todos sobre todo a los que estéis iniciados por el tema este para que empecéis ya con él para conocer vuestra clase y por dónde tenéis que ir como equiparos y demás así que nada por mi parte hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis un like comentado cualquier dudilla o cualquier sugerencia que tengáis y nos vemos el siguiente vídeo hasta otra